Te conocí en un bazar un sábado a mediodía Trae la gente y los puestos, pronto tú me seguías Te detuviste a mi lado a ver qué cara ponía Me compraba una cruz, un pantalón de mezquilla Tú me dijiste eso no te va muy bien Otro color tú deberías escoger Al rato qué vas a hacer Vamos te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, encetas, discos y gis Entre cuadros y revistas, encetas, discos y gis Luego quisiste bailar, sabías que aceptaría Calaba fuerte la lluvia, el auto no encendía Paramos en un café y ya la chispa prendía Sal que fue en un bazar un sábado a mediodía Tú me dijiste eso no te va muy bien Otro color tú deberías escoger Otro color tú deberías escoger Al rato qué vas a hacer Vamos te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, encetas, discos y gis No controles mi forma de vestir Porque es total Que a todo el mundo busco No controles mi forma de pensar Porque es total Que a todo quien se encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos No No controles mis sentidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos Entonces me paré, y a subir a mi coche te invité Volcaste su cara, quitaste tus brazas, tus ojos ya pues mire Y después de una hora lo logré subir, y mi radio en el momento yo lo prendí Busqué la sintonía, con mejores melodías Todo vino sin control, miré el retorno, la avenida era toda mía Y corre, 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 por el boulevard, corre, 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 voy a mirar atrás Corre, 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 me voy a trazar, corre, 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 no puedo parar Con eso en tus ojos miré, y de ti me enamoré Con eso yo te pregunté, si no me olvidaste Y me dijiste que el otro día te vi pasar, cuando iba corriendo por el boulevard Entonces me paré, y a subir a mi coche te invité Volcaste su cara, quitaste tus brazas, tus ojos ya pues mire Y después de una hora yo me emocioné, y del nervio en el momento un cartamude Busqué el carnal más rojo, el polvo más vistoso Todo vino sin control, querías un habitón, y mi nombre me preguntó Y corre, 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 por el boulevard, corre, 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 su mirar atrás Estoy desesperada, sin cosa de voluntad La vasca me señala, casi diez kilos de más Se disparó la alarma, de mi vanidad Eh, oh, eh, oh, no, siempre ponerme para disimular Tan desequilibrada, ¿quién se lo iba a esperar? Dime el fin de semana, creo que no iré a bailar Y si algún chico llama, dile que estoy en por Eh, oh, eh, oh, conmigo este verano, ni playa, ni luz solar Chica, te tienes que mover, de la cabeza hasta los pies Gira en curvatura, voltea su cintura, para conseguir esa pícola otra vez Un poco de su gracia, quizá me pueda ayudar Con su tarea llamada, la solución ideal Una vida adecuada, para bajar ese peso Eso, eso, en caos en la sauna, prepárate a su tal Chica, no tienes elección, na-na-na-na-na, nada del gol Dale a tu figura, belleza y escultura, si quieres competir en el amor Te vas a tener, oh, te vas a tener, oh Te vas a poner en forma, un par de sueños Es allá con tu cuerpo, como en un desfile de modelos Era mitad del verano, en un rincón junto al mar Y yo soñaba en la playa, con el hombre ideal Tenía tantos galanes, loquitos todos por mí Atletas esculturales para poder elegir Pero el flechazo tardó en llegar, un chico tímido, algo especial Ojos azules me enamorarán Tímido, búscame, evito una copa en el mar Tímido, atrévete, que ahora podemos quedar Tímido, mírame, sé que te empiezo a gustar Tímido, quédate, voy a dejarte escapar Hubo una fiesta esa noche y apareció con un frac Yo me mordía los labios, qué padre, qué tal Tímido, tímido, tímido Cuando salgo a cantar, te veo ahí Me miras y yo me pongo a timbrar Te salgo a buscar y nunca te encuentro Siempre te vas y yo grito Quien me ofrece una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un pan Y nunca lo puedo encontrar Quien me ofrece una solución Para arreglar mi situación Para arreglar mi situación Me he enamorado de un pan Me he enamorado de un pan ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! Pregunto aquí, pregunto allá Y no sabe nadie nada de ti No tengo más ganas ni de cantar No quiero ensayar Y yo grito Quien me ofrece una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un pan Y nunca lo puedo encontrar Quien me ofrece una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un pan Me he enamorado de un pan ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! Sé que vendrás Antes o después Seguro de que al final Caeré a tus pies Te invitarás A bailar hasta las tres Con ritmos tropicales Perfumes orientales Para conseguir mi atención Llegas aquí Como un seductor Con aires de decidir ¿Cómo y dónde voy? Me quieres incluir En tu colección De chicas inocentes Loco, impertinente Baila solo que yo no voy Esta noche no 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 No, 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 no No, 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 no Tengo los ojos que me vuelven loca Pero pretende que me tome otra boca Yo soy alegre por naturaleza No quiero rompar a bailar en la mesa Bailar, 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 bailar Bailar, bailar, bailar En la mesa Si lo miro Me da frío Pero finco de inocente Y me quito Y me quito Tiraré 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 Las cubas Las tiraré Por la ventana Tiraré Tiraré Las cubas Por la ventana Mientras él Me para Otra cuba Cargada Mientras él Me para Otra cuba Tiraré Tiraré Las cubas Las tiraré Por la ventana Tiraré Miraré las cubas por la ventana Mientras él prepara otra cuba cargada Mientras él prepara otra cuba Mientras él prepara otra cuba cargada Él no es un artista de cine ni de televisión No sabe bailar en las fiestas, no canta Y si fútbol le juega, no mete un gol siquiera Y así lo quiero, es mi elección Él no es ni alto ni fuerte, ni velojos No tiene ninguna medalla de campeón Él es un chico serio, que estudia y me hace versos ¿Será que así me conquistó? No, él no es un rock y no No, él no es un rock y no No es un héroe, no Pero así lo amo yo No, él no es un rock y no No, no, él no es un rock y no No es un héroe, no No, no, no No, no, no Por dejar escapar el encanto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejarnos tirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose el viento No vamos a lograr un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo Supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo Supimos llorar Falta tu paso y tu boca Te extraño al respirar Esta tristeza que se queda Me empieza a acompañar Si la quito Si la quito Te me olvidas Prefiero este dolor Que me quema Si te miro En la imaginación Busco tus manos En mi cuerpo No quiero caminar Sin tu cuerpo Que me mueve Despacio sin parar Sin el eco Sin el eco De tu aliento No quiero despertar Y tu risa No me deja Me grita que no estás Tengo miedo amor No soy tan fuerte hoy Me da miedo pensar Que a alguien más te besa Ya no quiero pensar Que solo quede tu amistad Cierro los ojos Y te nombro Quiero sentir tu olor Y te espero Y te sueño Quiero escuchar tu voz Tu mirada Me recuerda Que frágil soy Y me apago En tu silencio Ya no sé estar sin ti Tengo miedo amor No soy tan fuerte hoy Me da miedo pensar Que me intentes olvidar Ya no quiero pensar Que tu piel me borrará Y prefiero soñar Aunque me venga despertar Me da miedo pensar Me da miedo pensar Y me da miedo pensar Y me da miedo pensar Que tu piel me borrará Y me da miedo pensar Que tu piel me borrará Y me da miedo pensar Que tu piel me borrará No quiero pensar No quiero pensar No quiero pensar Lo siento Me da miedo pensar No quiero pensar Me da miedo pensar Yo quiero pensar